Desde el día viernes estamos con el proceso de las inscripciones de primero a quinto año. Así que se está llevando a cabo de manera normal las inscripciones, tanto de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. ¿Hasta cuándo van a estar con este tema, con las inscripciones aquí en el establecimiento? Vamos a estar inscribiendo toda esta semana, toda esta semana desde hoy lunes hasta el día viernes. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para poder justamente traer los papeles e inscribirse directamente? Los alumnos de primer año, el año pasado ya realizaron la presentación de la documentación, ya pudieron cumplir con la presentación de la documentación, lo único que ahora tienen que acercarse es a abonar con el bono contribución. Perfecto. Bueno, vemos una gran cantidad de padres, también alumnos que están en estos momentos con el tema de las largas filas en las inscripciones. Sí, la verdad que sí, hoy tenemos aproximadamente como cerca de 200 padres que han asistido para confirmar inscripción de sus hijos. Este es uno de los establecimientos más importantes que tiene la zona de los valles, por la cantidad de chicos, por los diferentes turnos también que están justamente en esta ocasión y vemos el acatamiento en esta ocasión. Sí, la verdad que sí, esta escuela aproximadamente tiene 1.800 alumnos y funciona en tres turnos, mañana y tarde y noche. Directora, en cuanto también se pudo hablar con el plantel docente, con el cuerpo docente, ¿cómo están para el inicio de clases en esta ocasión? El anuario escolar indica que el día 9 de marzo inician las actividades áulicas escolares. Perfecto, va a marcha todo bien en esta ocasión, digo por lo que surgió durante la semana pasada con los maestros primarios. Ah, la verdad que en este sentido ellos son nivel primario, yo estoy hablando de nivel secundario y nosotros el día 9, tal cual como lo dispone el Ministerio de Educación, comenzamos el inicio de clases. Perfecto, todo marcha en orden en esta ocasión, en esta jornada, arrancando el día lunes, pero con muchas actividades con respecto a las inscripciones. Sí, la verdad que sí, hay muchas actividades y algo que me encargaron que pudiera transmitirle tanto a los padres como a los alumnos es que este año, excepcionalmente, se está cobrando, digamos, la comisión reorganizadora avalada por Fiscalía de Estado y también por decisión de los padres y esta dirección, se está cobrando mil pesos el bono de contribución. O sea que los padres tienen que colaborar con ese importe, con mil pesos, como una manera de resarcir tanto daño que ha sufrido esta escuela. Sabemos que con la gestión anterior sabían cobrar un importe bastante alto y también con la comisión cooperadora anterior que, dicho de paso, aún los balances están sin presentar. Y como una manera de resarcir tanto daño, se les está, digamos, solicitando la colaboración de mil pesos. ¿Y qué es esa situación? ¿Van a apelar con diferentes denuncias correspondientes a la gestión anterior de la comisión? No, ese tema está, digamos, marchando por las vías administrativas y legales que corresponden. Muchísimas gracias, directora. No, muchísimas gracias a usted por acercarse acá y tomar conocimiento. Muchísimas gracias a todos los padres que en este momento me están viendo. Buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.